¡Muy buenas a todos! Soy Droningame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Xenadele sin Gran Cross En el día de hoy chicos lo que os traigo es básicamente lo que habréis visto ya en el título La contraseña del nuevo cofre de la semana número 2 de mitad de aniversario, ¿vale? Antes de entrar con lo que vendría siendo en materia con la contraseña y tal De este mitad de aniversario, ¿vale? La contraseña número 2 del día 7, ¿vale? Recuerdo Me encantaría que dejaseis un pedazo de like, una pedazo de suscripción que siempre apoya tanto al canal como a mí muchísimo de verdad Y me hace bastante, bastante feliz Aparte estamos a punto de llegar a los 900 y nada me haría más feliz que hoy mismo, ¿vale? Que no queda prácticamente nada, que llegásemos a los 900 porque no queda absolutamente nada de nada Y os lo agradecería muchísimo Y nada, todos salimos ganando, ¿no? Yo os digo la contraseña Vosotros os suscribís para más contenido de Gran Cross, ¿no? Que al fin y al cabo subo bastante contenido de Gran Cross y más variedad, ¿vale? Que no solo subo variedad y tal Y vale chicos, vamos ya con lo que vendría siendo la contraseña que al final me enrollo y no la sacamos Vale, para empezar nos vamos al buzón, ¿vale? Nos vamos a nuestro buzoncito y le damos aquí a donde está el megáfono Para empezar nos dan lo que vendría siendo la recompensa, la recompensa especial del medio aniversario Que son esto para el bingo, para seleccionar lo que vendría siendo tú las casillas del bingo Que tengo un tutorial en el bingo, un tutorial en el bingo, no, un tutorial en el canal, ¿vale? Del bingo, ¿vale? Por si alguno tiene alguna duda o lo que sea, pues lo tengo en el canal Luego la caja semanal 2 por el medio aniversario Esto es lo que he estado diciendo todo el rato, ¿vale? Le damos aquí, le damos a solicitar y corre solicitado, ¿vale? Una vez que hayamos solicitado el correo nos vamos a menú Nos vamos al almacenamiento de objetos y nos vamos a un uso, ¿vale? Y aquí tendríamos la caja que nos da lo que vendría siendo ni más ni menos Que un SSR que está muy, muy, muy bien Y que sirve para demonios rojos de manera increíble, ¿vale? El cazador es el líder, está muy bien De hecho nos lo dice el propio juego, ¿no? Que sirve para demonios rojos ya que nos da esto Que sirve para aumentar la probabilidad de que nos den cuernos de demonios rojos Y nos dan cuernos de demonios rojos, valga la redundancia Vale, chicos, antes de meter la contraseña Os recuerdo, me encantaría que dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción De verdad que sí, que se agradece muchísimo Y ya paro de ser un pesadoto Y vamos a meter la contraseña, ¿vale? La contraseña no es ni más ni menos que demon rojos Que no, que es broma Es broma, es broma, vale Ya paro, ya paro Ya paro, vamos con la contraseña de verdad La contraseña es ni más ni menos que A-S-S-A-S-S-I-N ¿Vale? Assassin Assassin ¿Vale? Asesino supongo que será, ¿no? Esa es la contraseña, ¿vale? La metemos Da igual que la pongas todo en mayúscula Que la pongas todo en minúscula Que la pongas en mayúscula, en minúscula, en minúscula, en mayúscula Da igual, en teoría Debería de... Si metes esto, sí o sí se va a desbloquear este cofre Le vamos a dar a abrir Y tiene que salir... Ahí está, chicos Tenemos lo que vendría siendo Pues la recompensa de... De la segunda... De la segunda caja de mitad de aniversario ¿Vale? Que está bastante guay Regala un SSR En mi caso es un dupe La verdad que está bastante chulo No te lo voy a negar Y sirve siempre... Sirve, sirve los dupes Siempre... Sí, siempre sirven los SSR ¿No? Me diré que no, no, chicos Siempre sirven Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya... Demon Chris Que os haya ayudado De verdad que es otro Demon Chris Que... Vale Que es lo importante Que no paran de interrumpirme el vídeo Que es lo importante Que os haya ayudado y tal Y ahora sí que sí, chicos Si os ha gustado Si os ha ayudado Dejadme un pedazo de like Una suscripción Para más contenido de Grand Cross Y por cierto Si tenéis cualquier tipo de duda Queréis cualquier... Eh... Tipo a lo mejor Yo que sé De guía, tutorial, lo que sea Decidmelo aquí abajo En los comentarios Y lo haré En un próximo vídeo Para ayudaros ¿Vale, chicos? Eh... Y si es cualquier tontería Me da igual Me lo comentáis aquí abajo En los comentarios Y yo os ayudo Y yo os respondo ¿Vale? Que no me importa para nada De verdad Eh... Responderos Que... Quiero ayudaros Y todo ese rollo ¿Vale? Y... Otro demon Me cago en su madre Y... Y nada, chicos Próximamente traeré Sumos al canal de Grand Cross Y todo ese rollo Y... Que nada Ahora sí que sí Aquí me despido Un like Una suscripción Y ya sabes Cualquier duda Aquí abajo en los comentarios Me lo podéis comentar Y... Que eso Nos vemos en un siguiente vídeo Like Y suscríbete ¡Aaaaaaah! 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 ¡Adiós!